En los exteriores de una pomposa tumba en Cajamarquilla, en la periferia de Lima, reposaba la momia de un hombre preincaico de clase alta. Los arqueólogos encontraron el último jueves cinco sepulcros con los cuerpos de seis niños, envueltos en fajardos de algodón. Se sospecha que se trata de un sacrificio masivo de niños más antiguo jamás descubierto en Perú. Peter Van Dalen, profesor arqueólogo a cargo de la investigación junto con Yomira Huamán, manejan la hipótesis de que estos entierros son sacrificios para acompañar a la momia en su paso hacia el mundo de los muertos y que los cuerpos podrían pertenecer a las esposas, hijos o sirvientes del hombre. Bueno, sí, hemos encontrado una serie de personas que han sido enterradas en la parte exterior a la tumba de la momia de Cajamarquilla. Muchas de ellas son niños, estamos hablando de seis niños, que posiblemente habrían sido sacrificadas para acompañar a la momia en su paso hacia el mundo de los muertos. Los recientes descubrimientos confirmarían que Cajamarquilla fue un importante punto de intercambio comercial entre la costa y la sierra andina, en el que convivieron entre 10.000 y 20.000 personas de distintas nacionalidades étnicas preincaicas.